Ella es azul Ella es azul En sus ojos vació El azul del mar Y las calicias que me das tirados en la arena Con olor a coco, protector del sol Y la brisa de las olas nos mantiene frescos Mientras vemos esconderse el sol Ojos del sol Ella es azul Ella es azul En sus labios vació El azul del mar Y las calicias que me das tirados en la arena Con olor a coco, protector del sol Y la brisa de las olas nos mantiene frescos Mientras vemos esconderse el sol Las estrellas brillan por tus ojos en la oscuridad Escuchamos los latidos esperando el nuevo sol Oh, 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 oh Y las calicias que me das tirados en la arena Y las calicias que me das tirados en la arena Con olor a coco, protector del sol Del sol Del sol Y la brisa de las olas nos mantiene frescos Mientras vemos esconderse el sol Oh, oh, oh Del sol LASMAS CHARMAS AL MAS AMA AL